Los problemas de saturación en el sistema de transporte colectivo, STC Metro, son controlados en horas pico porque se implementa un esquema ordenado de dosificación de usuarios, sobre todo en estaciones críticas, aunque la solución radicaría en la inversión de líneas complementarias, señaló ayer su director, Jorge Javier Jiménez Alcaraz. Destacó el plan de acción en las terminales Pantitlán, donde confluye la operación de cuatro líneas, y en observatorio, que tiene gran afluencia de usuarios, debido a la ubicación de la central camionera, así como el paradero de Indios Verdes y Toreo, se tienen identificados los flujos y los administran. Destacó que observatorio, terminal de la línea 1, recibiría a 200.000 usuarios una vez que empiece a operar el tren interurbano México-Toluca, posiblemente para 2020. Sin embargo, resaltó, la ciudad tiene que prepararse porque ahora ya con 80.000 usuarios que se trasladan por esa estación, ya están al límite. Por ello, señaló, es importante que se concluya la ampliación de la línea 12 y se concrete la extensión de la 9 con esa estación, ya que será un gran nodo de movilidad y evitará que se rebase la capacidad de la Ciudad de México para atender esa demanda del tren México-Toluca. Detalló que el plan maestro 2018-2030 que se entregará a la próxima jefa de gobierno Claudia Seinbaum, tendrán elementos para poder valorar cómo invertir, no necesariamente en líneas nuevas, sino complementarias. Por ejemplo, precisó, el proyecto de ampliar la línea 8 al Estado de México podría balancear la oferta-demanda de la línea A, que está saturada, lo que permitiría que los usuarios sin tener que llegar a la estación de Pantitlán, puedan trasladarse hacia otra zona de la metrópoli. CDEX Instalan primer cabildo de la CDMX Jiménez Alcarazón. Expresó que se necesitan más líneas y algunas conexiones que permitan mejorar la distribución de los usuarios, por ejemplo, la línea 9 se hace la ampliación de Takubaya a Observatorio, y el reforzamiento y modernización de la línea 1, permitirá tener dos rutas paralelas. Con ello, indicó, se aliviaría ese problema en la línea 1, de tal manera que se debe invertir en la ampliación de la 9 hacia Observatorio, que representa un costo de 3.000 millones de pesos pero sería relevante por el efecto que tendrá en el balance de la oferta y demanda de los usuarios. Recordó que la jefa de gobierno electa ha expresado su compromiso de continuar con la ampliación de las líneas 12 y 8, esta última hacia el Estado de México. Me parece que ella está muy consciente de las ventajas competitivas que tiene el metro como un sistema de movilidad troncal en la metrópoli y seguramente le dará la importancia y el valor que tiene en sus programas de gobierno, apuntó. Expuso que la población mexiquense contribuye a la saturación, porque de los más de 5 millones de usuarios, casi 2 millones viven en esa entidad.